Oye, a vos te quiero hablar, escucha bien lo que voy a decir, te quieren cagar, te quieren cambiar, las compañías se están poniendo todas de acuerdo, quieren cambiarlos a todos, pero mientras yo viva, de aquí no te sacan nadie, con fe, positivo, positivo y nunca negativo, y si yo no estoy y vienen para acá, vos estás así el hueón nomás, pero yo sé que vos eres más inteligente que ellos, vos sigues la corriente nomás, y si te ponen una mano encima, mándale un puro pencazo y que no vuelvan poroso, oye, para más dicen que valen 10 lucas todas que hagan, y todos los años de servicio, los meses de desauso, todo este tiempo que ha estado aquí a la imperteria, los pencazos de alta tensión, ¿quién lo aguanta? Usted nomás, pariente, usted nomás, los números tuyos son verdíricos, todo este tiempo que me hay marcado la luz, amigo, hay sido honesto, no como los hueones que quieren marcar hasta cuando se lo enchufe la maruja, ya mi pobre guacho, ya mi pobre guacho, así que ánimo nomás, ánimo, levanta la cabeza, con toda la energía, y ni una watt más.